Muy bien, muy bien, muy bien. Hoy salimos hermosas, espero que te vayan muy bien. Oye, si no has suscribido a mi canal, vayan ahorita, suscribirse, no olviden tocar la campanita para que lleguen de ocasiones de nuevos videos que voy a estar haciendo para ustedes. Y no olviden ir a TikTok también para ver contenido que yo he estado subiendo. Gracias por todo el apoyo, todo este mes va a ser puro de Halloween. Makeup, espero que les guste. Y no olviden suscribirse a mi canal y no olviden de suscribirse a mi canal y no olviden de suscribirse a mi canal. Y no olviden de suscribirse a mi canal. Like and comment. Ok, ya, we're doing the same thing for you guys. Thank you for the support, thank you for the love. Also, don't forget to go to follow me on TikTok. We'll be loading a lot of content, sorry. And like I said, this month of October is gonna be Halloween makeup. So I hope you do it. Like it, ok. So, vamos a empezar. Let's start. Vamos a ver de que vamos a hacer hoy. Espero que les guste y todo. Así que vamos a comenzar. Vamos a comenzar con un film Made Marble New York 112. Voy a estar utilizando todos estos días con este porque me encanta y es más blanquito y todo es de mi color. Entonces, pues, vamos a empezar con este, con una brochita o una esponjita donde ustedes tengan. Y todo esto es a maquillaje, ok. Entonces, estoy usando lo que tengo en la casa para que ustedes lo puedan hacer en su casita. Así que vamos a comenzar. Vamos a hacerla en todo, ok. Toda nuestra carita para cubrir todo, todo, todo. Tocaditas nada más. Hasta cubrir nuestra carita y nuestros ojitos. Ok. Ya tenemos todos los, la cara toda cubierta. Vamos a utilizar estos de 252 Coastal Scents. Ok. Vamos a poner por un lado por acá. Y vamos a comenzar a ponernos nuestro maquillaje. Y con una brochita como esta. Ok. lo vamos a poner así. Dos círculos. Y vamos a hacer lo mismo en el otro lado. Y cubrimos todo así. Pero con esta brochita vamos a poner un café muy oscuro o un negro si quieren. Aquí. Y aquí. donde termina el ojito. Dando tocaditas. Y vamos a hacer lo mismo en el otro lado. Así. Con una brochita vamos a poner un poquito de negro o café. Aquí abajo del ojo. y también vamos a poner un poco de rojo abajo del café. Vamos a poner un lineado. Ok. con mucho cuidado. Y vamos a hacer lo mismo en el otro lado. Ok. Vamos a poner nuestras pestañas de Beauty Creation vamos a estar utilizando con pinzitas y un clue de kiss todos estos videos. Ok. Así que nos vamos a poner. Nos pusimos las pestañas afuera del video. Vamos a poner una mezcla abajo de nuestras pestañas. Vamos a utilizar Mega Volume Wet n Wild. Me encanta porque me gusta hacer videos así y me encantan como se ven estas mascara con estas pestañas. Me largan las pestañas bien bonitas. Así. Vamos a hacer contour con una brochita. y la nariz para afinar. Ok. Vamos a poner listo. a a a a a Gracias.